En el cielo, la aurora, en el suelo La extraña luz de un sueño Llegó a la estación de tren Para despedir la voz que le dijo, ven Canta, canta a esa piel, a esa criatura de silencio Que te dejó, que te dejó sabor ayer Un cielo roto Un amor perdido Aún recuerda bien El frío tacto de aquel amor cruel Canta, canta a esa piel, a esa criatura de silencio Que te dejó, que te dejó sabor ayer Canta, canta a esa piel, a esa criatura de silencio Que te dejó, que te dejó sabor ayer Ahora que lejos va, ella una flor abierta El nuevo amor espera Desnuda está Vivir ahora Y no sentir jamás El miedo Que volverás Canta, canta a esa piel, a esa criatura de silencio Que te dejó, que te dejó sabor ayer Canta, canta a esa piel, a esa criatura de silencio Que te dejó, que te dejó sabor ayer Sarabón ayer Sabón ayer Sabón ayer Tabón ayer ¡Gracias!